Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a los que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, también en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Un deslizamiento serían las causas de la ruptura del oleucto Cañolimunco Veñas. En Toledo, Norte de Santander, se presenta una emergencia ambiental. Reactivan puestos de controles en el departamento de Arauca por la Policía Fiscal y Adonera Polfa. Buscan contrarrestar el contramando. Policía Nacional en Arauca investiga las amenazas contra el gerente encargado de Encerpa. Dice que están tras las pistas. Senador de la República se reunió con los diputados del departamento de Arauca. Trataron varios temas con esta duma departamental. Alcalde de Arauca asegura que la empresa de Mar no tiene músculo financiero para poder prestar un buen servicio de aseo. Planta procesadora de cacao en Arauquita se iniciará a construir el próximo año. Estudios y diseños ya están listos. Y un deslizamiento es la causa de la ruptura del oleoducto Cañolimunco Veñas en Toledo, Norte de Santander. El crudo cayó a una quebrada y causó una emergencia ambiental. Un derrame de crudo en el departamento de Norte de Santander causa una grave emergencia ambiental porque el crudo cayó a una quebrada del lugar. Según las primeras informaciones, al parecer un deslizamiento en el municipio de Toledo, Norte de Santander, serían las causas de la ruptura del oleoducto Cañolimunco Veñas. La mancha de crudo se ha expandido en diferentes caños, quebradas y ríos, donde ha caído aguas del caño Lejía y río Culagá, y en las horas de la tarde estaría llegando al municipio de Cubará, Boyacá. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia tanto en el departamento de Norte de Santander como en el departamento de Arauca por la mancha de crudo que cayó a una quebrada. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa reactivó varios puestos de control en el departamento de Arauca. Buscan cerrarle el paso al contrabando en esta región del país. La Policía Fiscal y Aduanera realizó una reunión con los diferentes gremios del departamento de Arauca con el fin de perfeccionar algunos compromisos adquiridos con los gremios. Nos encontramos aquí adelantando desde la Policía Fiscal Aduanera y la DIAN una mesa de trabajo técnica con el sector ganadero, lechero, de quesos, con el propósito de afinar nuevamente algunos compromisos que hemos venido adelantando desde el año pasado. La idea es seguir trabajando articuladamente con todas las organizaciones vivas de aquí del departamento, con el ICA, con el INVIMA, con la DIAN, con los ganaderos. La idea es cerrarle al paso a todos esos sistemas de economía criminal que se sustentan a partir del contrabando. Estamos trabajando fuertemente. La Policía Fiscal y Aduanera activó algunos puestos de control en el departamento de Arauca para cerrarle el paso al contrabando. Diseñamos unos puestos de control a nivel departamental para cerrarle el paso a los contrabandistas. Vamos a estar con Ejército Nacional, con la Armada, vamos a estar en San Salvador, el puesto queda reactivado, en Cubará y en Mararabe, salida hacia La Cabuya. Creo que son los tres puntos para poder bloquear esta zona de contención a propósito de la amenaza permanente que tenemos con la fiebre aftosa. Según el alto oficial, los ganaderos del departamento de Arauca vienen colaborando con las autoridades. Los ganaderos tienen la mejor de las disposiciones para colaborar y hacer del departamento un departamento viable, porque este es un sector que dinamiza un sector muy importante en la economía de nuestro país. Tienen la mejor de las disposiciones. Tenemos, quiero decirle adicionalmente, que tenemos con el ICA un nuevo sistema que se llama el SIGMA, que está sistematizado y esto nos permite evitar de que haya, se inflen los inventarios de las fincas aquí en las sabanas de Arauca. El director nacional encargado de la Policía Fiscalía Aduanera, Polfa, entregó un balance de las incautaciones. Bueno, puedo decirles así a grosso modo que tenemos en carne en canal más de 40 toneladas aprendidas, en combustible tenemos 30.000 galones de combustible para este año y en el tema de perecederos 65 toneladas. Ustedes saben que es una frontera absolutamente porosa, tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Ustedes conocen cuál es la situación del país vecino y esto, el diferenciar cambiario, lo que nos hace es que nos ingresen esos productos y ganen solo por el hecho de atravesar la frontera. Se ha conformado un grupo de inteligencia para desarticular las mafias que existen dentro de algunas entidades. En la nueva estrategia para convertir el contrabando se están implementando, es un componente de inteligencia y de policía judicial, de investigación criminal, precisamente para desarticular esas mafias dedicadas a desangrar las arcas del Estado y del departamento. Las autoridades realizarán operativos con el fin de seguir desarticulando la corrupción que existe dentro del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Y la Policía Nacional en Arauca tras las pistas de las personas que estarían amenazando al gerente de Encerpa. La Unidad Nacional de Protección es la encargada de la seguridad. La Policía Nacional en Arauca investiga las amenazas por parte de las guerrillas del ELN contra el gerente encargado de Encerpa, Yaira Hernández. Nos hemos tomado contacto con el gerente encargado de Encerpa. Él ya instauró su denuncia correspondiente a través de una de las funcionarias que trabaja allí en la empresa, toda vez que es a través de ella que se han recibido algunas amenazas. Estamos revisando la información que nos han suministrado porque es que precisamente las amenazas se dan en momentos en que hay contratos vigentes que están terminando precisamente en estos días. Entonces, queremos saber si es alguna presión de alguien que está interesado en que su contrato se mantenga vigente, si realmente se materializa a través del grupo terrorista del ELN. Y lo importante es que aquí ya se le está brindando toda la asesoría y el acompañamiento al gerente y a los empleados para, digamos, hacerle frente a esta situación. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, las amenazas se han dado a través de llamadas telefónicas. Se han dado vía telefónica con mensajes, una voz de un ciudadano, incluso alguno ha presentado acento venezolano. Entonces, pues, estamos recolectando esa información y, pues, es producto de análisis. La seguridad del funcionario será evaluada por la Unidad Nacional de Protección, UNP. Él tendría que su estudio de riesgo realizarse y presentárselo a la Unidad Nacional de Protección para que allí se evalúe si es necesario que se le ubique una medida protectiva con hombres o con algún vehículo, si es necesario. De otro lado, el acto oficial se refirió a la incineración de un vehículo en la vía a la vereda de Clarinetero. Bueno, en este momento ya tengo claro quiénes son los propietarios del vehículo. Ya a través de las placas ya identificamos. En este momento sé que el propietario estaba instaurando la denuncia por el hecho. Todavía estoy esperando si es que es por hurto o hay alguna situación especial, porque la primera información que se recibió de la parte de la comunidad era que el conductor se bajó y lo quemó. Entonces, pues, eso es bastante extraño. Y, pues, a través de la denuncia y la entrevista que estamos realizando, preciso en este momento, pues, tendremos mayor claridad sobre la situación. Las autoridades de inteligencia siguen tras las pistas de las personas que amenazan al gerente de Encerpa. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR. Mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad, quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora. ¿A través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear. 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Día hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo cráneo encefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otros. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Senador conservador estuvo en Arauca y trató varias problemáticas del departamento, entre ellas la crisis fronteriza, la vía de la soberanía y el proceso de paz con el ELN. El senador de la República, Eduardo Enrique Maya, estuvo en Arauca y se reunió con los diputados del departamento de Arauca para analizar la problemática de esta región del país. El gobierno del señor presidente Duque viene haciendo todos los esfuerzos posibles con la finalidad de colocar la casa en orden. El país está cruzando por serios problemas de carácter económico, diría yo que ese es el primer problema que tiene el país. El presidente de la República recibió una administración con muchas deudas, con muchos compromisos hechos que no se cumplieron y que ahora le corresponde al nuevo jefe de Estado. Al Congreso de la República llegará en los próximos días una propuesta económica para solucionar la problemática de la nación. El Congreso de la República recibirá en pocos días la propuesta de carácter económico con la finalidad de solucionar problemas que gravitan sobre la vida de la nación y sobre todo de estos nuevos territorios, entre esos Arauca, que vienen a través de un largo proceso con su presencia, primero como intendencias y comisarías, después como nuevos departamentos. Y por supuesto mi compromiso como senador de la República es colaborar en todo lo que sea posible y festejo la idea de la Honorable Asamblea del Departamento que nos van a cursar una invitación para estar acá el 9 de noviembre y analizar con todo el equipo que fuimos beneficiados con la confianza de nuestros conciudadanos de Arauca para hacer también prioridades y empezar a resolver los problemas. Para el senador de la República, el proceso de paz con el ELN viene desde hace mucho tiempo. Este proceso no es de ahora, no es de ayer, sino de hace mucho tiempo. Y en eso yo debo reconocer a todos los gobiernos los esfuerzos que han hecho con la finalidad de entenderse con el Ejército de Liberación Nacional. Pero parece ser que las propuestas que hace el Estado con mucha generosidad no producen eco ni tampoco resonancia en la voluntad de estas personas que conforman un grupo subversivo que ha generado tanto daño al país. La preocupación de nosotros es hacer la paz total. Y estamos en ese proceso y el Congreso de la República y el Gobierno, a mi juicio, tiene las puertas abiertas para entenderse más temprano que tarde. El líder político también se refirió al tema de la vía de la soberanía. Esa es una aspiración de hace muchos años. Y como esta aspiración, muchas. Sobre todo en vías de comunicación con la finalidad de hacernos dueños de esa riqueza que tienen todos los departamentos, pero que no se ha podido explotar porque ha sido difícil. Es decir, la comunicación de los pueblos, la construcción de las obras de infraestructura para que el país, repito, pueda hacer uso de esa riqueza que está guardada por años en estas regiones ricas de Colombia. Arauca es un potencial fundamental, no simplemente por sus valores humanos, sino, repito, por su riqueza natural. Pero bueno, yo tengo por primera vez la oportunidad de haber estado acá, estar acá, quiero estar acá. Y como presidente de la Comisión Primera del Senado de la República, estoy dispuesto a servir en todo lo que sea posible para despertar esas esperanzas que nunca se deben perder de una tierra tan amable, generosa y rica como es el Departamento de Arauca. Por último, el Senador de la República también tocó el tema sobre la crisis fronteriza. Desafortunadamente, los departamentos que somos frontera, como en mi caso, el Departamento de Nariño, sufrimos de estos dolores, pero ustedes con mayor acento que nosotros, porque el vecino siempre nos sigue generando muchos problemas, más de un millón cuatrocientos mil personas que vienen de nuestra hermana República de Venezuela a habitar corridos por la dictadura de Maduro, a habitar la tierra colombiana. Pero yo creo que el presidente Duque está supremamente interesado en solucionar estos problemas y en esta oportunidad con ayuda de la Organización de Estados Americanos. El senador del Partido Conservador se comprometió a estar en la reunión del próximo 9 de noviembre del presente año aquí en la capital araucana. Y el alcalde de Arauca asegura que la empresa de aseo de Arauca, EMAR, no tiene músculo financiero para prestar el servicio en Arauca. También viajó a Yopal para tratar el tema de la licencia ambiental. El alcalde de Arauca viajó a la ciudad de Yopal para tratar el tema de la licencia ambiental que le otorgaron a la empresa de EMAR ante Corporinoquia. También criticó la mala prestación del servicio de aseo. Nosotros como administración municipal junto con ENSERPA estamos prestando un servicio bueno de acueducto y de alcantarillado. En estos momentos, pues, el alcalde de Arauca, estas competencias le fueron concedidas en su momento en los años 90, 90 y pico, a ENSERPA mediante acuerdo municipal y la directiva de ENSERPA en el año 2012, 2013, hizo un contrato con la empresa EMAR donde le tercerizó este servicio a esta empresa, el servicio de la aseo. Siempre lo he manifestado, fue un contrato lesivo contra la empresa ENSERPA, fue un contrato lesivo contra la comunidad de Arauca, ya que no hay una igualdad de condiciones. El alcalde de los araucanos no entiende por qué se le entregó la licencia ambiental a EMAR. No entiendo cómo en la época de los hechos ENSERPA entrega la licencia ambiental, que era la única herramienta que tenía cuando se firmó este contrato, de poderle hacerle un control a EMAR. En estos momentos hay una sentencia, creo que de la Corte Constitucional, si no me equivoco, donde nos dicen a nosotros que no podemos sancionar a EMAR ya que ENSERPA no lo puede hacer, ya que son dos empresas en igualdad de condiciones, ya que las dos son prestadoras de servicios públicos, como terceros. Entonces, que una empresa que está en igualdad de condiciones no puede sancionar a la otra. La administración municipal ha acudido a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la prestación del mal servicio de esta empresa de aseo. Que la única que la puede sancionar es la Superintendencia de Servicios Públicos. También hemos ido allá, hemos recurrido a la Superintendencia y ellos nos dicen que ellos esperan, que ellos actúan hasta en la segunda instancia. Es así como el municipio de Arauca y ENSERPA se ven en estos momentos con las manos atadas para tomar una decisión de competencia con respecto al aseo en la ciudad capital. Según el burgo maestro de la empresa de aseo de Arauca, EMAR no tiene músculo financiero. Siempre lo he manifestado. EMAR ha sido una empresa incompetente, incapaz de hacer una recolección seria y responsable en toda la ciudad capital. Es así que, como siempre, sacan excusas tras excusas que es que la vida no sirve, que es que hay un paro, que es que llovió, que es que hay mucho sol, que es que el orden público, mejor dicho, una cantidad de excusas que no son serias, que no son responsables con todos los habitantes de la ciudad capital. Por eso lo he sostenido siempre. EMAR es una empresa que no tiene músculo financiero. EMAR es una empresa que no tiene el personal requerido para prestar un buen servicio de aseo, una recolección sana, prudente, responsable. EMAR es una empresa que no tiene equipos. Y es así como se ve abocado todos los días a quedarle mal a los araucanos en la recolección del aseo. Les pido excusas a toda la comunidad de Arauca por el mal ambiente que hay en la capital, sobre todo, afeando el paisaje, contaminando el medio ambiente y sobre todo, poniéndonos en riesgo con unas epidemias que se pueden presentar en el municipio de Arauca debido a la cantidad de vectores que están saliendo a flotes en nuestra ciudad capital. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, se encuentra en la ciudad de Yopal en reunión con Corporinoquia para la licencia ambiental que se le otorgó a esta empresa. Los invitamos a que no se desconecten de nuestra señal. Vamos a una pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR. Mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo las alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial y de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. vital ITS cuenta con los servicios en neurología, electroencefalograma, estudio polisopnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones, habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo clanoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otros. Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Antes que termine el gobierno departamental se iniciará la construcción de la planta procesadora de cacao en Arauquita. El cacao araucano es uno de los mejores del país. La administración departamental valora el interés que existe por algunas empresas de fuera del departamento de Arauca y sobre todo por los productos que se producen en esta región del país. El interés que hay en este momento por las empresas de aquí de fuera del departamento e inclusive también en mercados internacionales del cacao aquí en Arauca es a raíz de que nosotros contamos con uno de los mejores cacaos del mundo. Ya sabemos todos que en el salón del chocolate en Francia hemos ganado varias veces como departamento municipio de Tami de Arauquita. Eso a pie para que las empresas estén muy interesadas en venir a comprar el producto. Nosotros tenemos uno como gobernación y también los gremios el interés es de transformar ese producto también no solamente venderlo en grano claro hay comercialidad para el grano también pero darle un valor agregado que es la transformación entonces la gobernación de Arauca quiere construir la planta de procesadora del cacao el gobernador está muy interesado en construir la planta de transformación de cacao en Arauca en la granja Santa Elena para que los mismos productores sean dueños de la empresa y ellos mismos tengan la oportunidad de vender sus productos ya derivados del cacao esto con el fin de evitar los comisionistas que es lo que molesta mucho el comercio de nuestros campesinos y segundo el objetivo estratégico es que no dejarnos petrolizar como araucanos si nosotros transformamos nuestros productos aquí en el departamento de Arauca que los gremios sean dueños de nuestras propias empresas transformadoras nosotros nos quitamos de la cabeza de ser petroleros hemos entendido que aquí en Arauca hay bastante petróleo y va a venir también sísmica exploración por todos los lados pero eso es una cuestión aunque es uno de los renglones que da plata al país y al departamento no debe ser la prioridad de nosotros nosotros somos un departamento agropecuario netamente campesino claro el recurso de petróleo bienvenido pero debe ser manejado de una manera diferente según el secretario de agricultura departamental ya existen los diseños de la planta de cacao están los diseños ya van a empezar los diseños a trabajar para montarlo ahí en la granja Santa Elena ya para el próximo la próxima vigencia el gobernador ya con ciencia y tecnología se va a hacer investigación se va a hacer investigación y la transformación del mismo producto entonces por ese lado se presenta el proyecto para lo de la planta al finalizar este gobierno quedará viabilizado el proyecto de la construcción de la planta procesadora de cacao en Arauquita eso es lo que el interés del gobernador es ese que al final este gobierno ya quede viabilizado y ojalá ya empiece a construirse para el funcionario la inspección por parte del grupo de éxito a los cultivos de cacao en Arauca es muy importante para los cacauteros es una gran oportunidad es interesante y es algo promisorio para nosotros los araucanos que las mismas empresas de aquí están interesadas en venir a comprar nuestros productos hay que hacer alianzas y es una de las tareas que tenemos nosotros también como Secretaría de Agricultura y es fortalecer a las asociaciones fortalecer a los gremios para que se vuelvan en asociaciones comerciales en empresas comerciales para que ellos tengan la capacidad de hacer estas negociaciones que no venga una empresa grande de aquí una empresa de afuera y también empiece a manipular los precios y es lo que no se quiere entonces tenemos que preparar a nuestros productores también para que ellos tengan la capacidad de negociar de crear alianzas de ver con quién de verdad se puede establecer los canales de comercialización lo vemos bien con buenos ojos porque eso muestra que el producto de nosotros es de buena calidad y hay cantidad para poder surtir a nuestros mercados pero entonces estamos en que tenemos que preparar a nuestra gente para que aprenda no aprenda sino para que tenga la capacidad de negociar con estos mercados grandes se aspira que antes que termine este gobierno departamental se pueda colocar la primera piedra de la planta de procesadora de cacao en el municipio de Araucita y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los invitamos a que se conecten con nosotros la próxima semana a través de nuestras redes sociales también en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4 feliz fin de semana para todos